Yo no sé lo que le pasa a Emiliano, yo no sé lo que le pasa a Zuleta Yo no sé lo que le pasa a Emiliano, yo no sé lo que le pasa a Zuleta Tan pronto se va alejando, él dice que me respeta Tan pronto se va alejando, él dice que me respeta Para que chica, para que mía, la ciencia que te libera Para que chica, para que mía, la ciencia que te libera ¡Cárame! Que yo no sé lo que le pasa a Emiliano, que yo no sé lo que le pasa a Emiliano Que yo no sé lo que le pasa a Emiliano, que yo no sé lo que le pasa a Emiliano Y cuando me oyó tocando, me dejó solo en la calle Y cuando me oyó tocando, me dejó solo en la calle Para que sepa, para que mía, la ciencia que te libera Para que sepa, para que mía, la ciencia que te libera ¡Cárame! ¡Ese es! ¡Máñez, barra! ¡Oye, lo visto, moreno! ¡Esta compedge xandilla nueva ¡Es! Para que sepa, para que vea Give a la ciencia que te libera Para que sepa, para que vea Give a la ciencia que te libera Uyilo Don Pablo Hernández, fundación Saludete, manda, guancho